Bien, bien, gracias a Dios, qué bueno. Buenas noches. Ok. El día de hoy, chicos, vamos a continuar con el libro de patrones de inglés. Este libro básicamente es como, digamos que el Paco y Lola, versión americana. El Paco y Lola, para los que no saben qué es, es como un librito de antes que era para uno aprender a leer en español. Cómo terminaban las palabras. Digamos que tenía uno la palabra sal, entonces le ponían a uno la palabra SA, un guión en medio. Le ponían un tarrito y una sal y la palabra L. Entonces, uno ahí tenía como que adivinar, ok, la palabra sal y cosas así. En inglés, pues hay ciertos patrones que podemos determinar y hoy vamos a ver lo que sería esto. De la continuación del libro, que ya habíamos visto los de arriba en clases anteriores que están grabadas. Y este, si han estado en las primeras cursos, pues serían las tareas que han generado. Tenemos la UG, hay dos diccionarios que se recomiendan utilizar, que está el Merriam-Webster y el Cambridge Dictionary. Perdón. Y tenemos la UG. Vamos a poner en el Merriam-Webster el sonido, pues es un chua. Y en Cambridge Dictionary sería este sonido, que básicamente esto es como una A tildada, en otras palabras. Es como una A tildada. ¿Cuál es la diferencia entre una A tildada y una A normal? No es lo mismo decir para y para. Es muy diferente el uno del otro. Para que lo tengan presente. ¿Me entienden por ahí la diferencia de la A? Yo tengo una duda. Dígame. Es que yo había visto este video. Lo habían enviado. Pero es diferente los videos que van a enviar a las clases que dan hoy. ¿O es lo mismo? Vamos a ver este. Es que el video anterior había quedado por acá, si no me equivoco. Es que si había explicado, el que yo vi, si habíamos explicado, bueno, si se había explicado esto de la... Creo que hasta ahí había llegado porque yo tengo anotaciones. Entonces, debe ser que me conforme. Vamos a ir más abajito. No, puede ser que esto lo vio, pero el video quedó hasta acá. Hasta estas cuatro palabras, si no me recuerdo. Ajá. Es correcto. ¿Dudas con esta vocal, por decirlo así, o no? Y tengo otra duda. No, con esa no tenía otra duda. Sí. Las clases de pronunciación quedan los lunes y creo que son martes. Sí, voy a devolverme aquí. Esas no serían, digamos, para los que estamos comenzando desde cero, sería solo esta. No, esas son todas las clases disponibles para todos los niveles. Ah, ok. Puedo tomar las tres si yo quisiera, por así decirlo. Exactamente. Los lunes, los martes o los jueves. Ok. Era eso. Muchas gracias. Voy a devolverme acá. No. Sí, aquí es donde estábamos. Acá ya me perdí un poco. Aquí ya ahora sí. Muy bien. Entonces, para todo esto, pues aplica lo mismo. Muy directo, ¿verdad? UG, 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 UG. Para todo sea lo mismo. ¿Quién me quiere ayudar leyendo esto? Yo. UG, go ahead. VAS, FAC, MOG, DAG, FAC y RAC. RAC, ok. Muy bien. Bueno, y teníamos la última TAC. Y igual, mismo patrón de siempre. Las últimas dos son el patrón. La primera de la variante. UG. ¿Qué me ayuda leyendo esto de acá? UG. 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 Continúe con esta, con esta y con esta. UG. 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 Con A. Sería una A. Una A clarita y fuerte. UG. UG. RAN, FANG, SAN. OK. BAM, FANG, FANG y SAN. Muy bien. Excelente. UT. Mismo patrón. La primera, la variante y las últimas dos son las que siempre, pues, van a sonar igual. ¿Qué me ayuda leyendo esto de acá? ¿Qué me ayuda leyendo esto de acá? Yo. Cat, nut, hat y rat. ¿Cómo diferencio de este, el que dice, si digo hat, pero para diferenciarlo de sombrero. Es que el sombrero es el sonido de la EA. Es hat. OK. Igual, no sé si en ese video venía, chicos, porque a veces hay cosas que son muchas cosas y a veces uno pues no lo dice. También la A normal, ¿verdad? Tomando en cuenta es el de hat, el de hat, perdón. El de hat. Vamos a ver el de Merriam-Webster, si sí me suena, si sí me sale la vocal que ando buscando. Sí. Sale la A normal. Esto es porque este Merriam-Webster está como con el sur de Estados Unidos, como con el acento sur de Estados Unidos. El Cambridge Dictionary, evidentemente, es inglés europeo, pero también en la parte norte de Estados Unidos. Ellos tienen ese tipo de acento para que lo tengan presente. Por eso es que se da el enfoque siempre como el de Cambridge Dictionary, porque el de Merriam-Webster, si bien es aceptable, pues realmente es como más sencillo. Y pues es mejor entrar con lo difícil de una vez para poder reconocer como los acentos y demás. Ok, por acá, ¿tenemos dudas con estos de acá o no? Yo no. No, ok. Tenemos U, B, muy sencillo, la misma receta, fórmula. ¿Quién me ayuda leyéndolas? Me. Go ahead. Go, Rob, Sub, Sub, Sub. Muy bien. Ahora tenemos esta, que es la app y add. Esto aquí, como que se moja el libro. ¿Qué me ayuda leyendo esto de acá? ¿Dudas por aquí, con estos dos? No. Ok. Initial short vowels. Initial short vowels. Esto es básicamente la A. Tiene varios sonidos. En el alfabeto, ¿cómo se dice? Como EI. Se dice EI, ¿verdad? Eso es un sonido. Tiene el sonido de la EA, que ya hemos visto en las primeras lecciones. Y tiene el sonido de A. Tiene tres sonidos, o sea, la consonante, perdón, la vocal, que para nosotros es una vocal. En inglés, la vocal tiene tres sonidos de vocal. Entonces, hay que saber identificarlos. ¿Cuándo es qué? Para oraciones cortitas, que al principio empiezan con A. Usamos el sonido de la EA. El sonido de la EA representa casi un 80% del sonido de la A en inglés. Por eso la importancia de reconocerla. Tiene aquí EAT y EANT. ¿Quién me quiere ayudar repitiendo esas dos? Yo. EAT, EANT. OK, muy bien. Tenemos el de la E. La E tiene tres sonidos. Tiene la E que nosotros conocemos normalmente, como en español. Tiene también lo que es como una E, como el diccionario, perdón, como el alfabeto. Y también tiene una E que es volteadita, que le dicen el chua. O puede ser como una E hueca. Veamos el símbolo en Cambridge de, perdón. Vean el símbolo que aparece en Cambridge con esta de acá. Ah, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tira ese símbolo? No me suena que lo está agarrando correctamente. Sí, no lo está agarrando como nombre. Lo está agarrando como, este, disfusión eréctil. ¿Qué será? Ya, nada que ver con lo que ocupamos. Vamos a ver si él, Merriam-Webster, si lo toma. Como try, como adult, education. No, no lo tiene como nombre. Pero bueno, ese es muy sencillo. Es el nombre E, nada más. Entonces sería el primer símbolo. E. El de E. Creo que el de E sí nos va a arrojar, pues, la palabra que estamos buscando. Porque E no hay como manera de perderse. Sería la E normal. La E normal, yo la escribo de esta manera. Así. Como la E normal, o puede ser como escrita de esta manera, ¿verdad? Pero es para diferenciarla de la E volteadita, 8A. Ok. Et, ec. ¿Quién me ayuda leyendo estas dos de acá? Yo. Go ahead. Et, ec. Después tenemos acá. La I. Esta era la I de Junque. L. L. Right. Que era una I rápida. Y, ah, bueno, perdón. Porque quiero centrarme en la simbología. Vean la simbología como aparece. Entonces, yo le digo I de Junque porque parece un Junque. L. Ench. Muy bien. ¿Qué me quiere ayudar leyendo hasta acá? Me. L. Ench. Ok. Perdón. Perdón. Algo lo dije mal. Yo ahí es inch. Perdón. Inch. Por la N. Me salté la N al leerla. Tenemos lo que es la O. La O, pues, realmente ya venía lo anterior, que era solamente el sonido normal, como una A. Ad. On. Esto es lo que ya vimos ahorita. Ad. Ad. ¿Qué me quiere ayudar leyendo hasta ahora siendo acá? Ad. Ad. Yo. An ant is on an egg. Puede ser así. También puede decir an ant is an an egg. An ant. Como que podemos hacer una combinación de acá de esto. An ant. A veces chocamos lo que es consonante con vocal. Entonces, la arrastramos y decimos la palabra junta también. Vamos a ver esto. Esto. Pues, realmente es una repetición, 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 repetición. Realmente es como una práctica. En sí, de palabras. Ok. Muy bien. ¿Qué me quiere ayudar leyendo esto de acá con la A? Yo. Man, Matt. Matt, ajá. Esta de acá. Con la E. Man, Matt. Con la I. Meal meat. La I de yunque, ¿verdad? Esta sería con la A, ¿verdad? ¿Qué me ayuda? Yo. Mam, Matt. Ajá. Mam, map. Mam, map. Mam, map. Ah, bueno, desde abajo también me dice, ok. Muy bien. ¿Quién ha visto, chiquillos? Que en Costa Rica hay unas personas que se creen muy actuales y le dicen a la otra persona, ¿qué mob? ¿Qué mob? Literalmente significa que palo piso. Y he visto que lo escriben así también. ¿Han visto o no han visto eso? Sí. Ok. Eso viene de la palabra original map, que esa es la palabra correcta. Es map. Esa es la palabra correcta, map. Esto significa mafioso. Bueno, aquí dice multitud, pero realmente siempre lo traducemos como mafioso. Entonces, según, en vez de decirse mafioso, se dicen palo piso. Como para que se den una idea de la importancia de saber eso, ¿verdad? Bueno. ¿Quién me quiere ayudar leyendo esta de acá? Sí. Melanie, tal vez que no la ha escuchado. Ah, bueno. Ya iba a hablar. A man with a mob is in the mill. In the mill. Ajá. Muy bien. Después tenemos acá. Knap and net. Knit and neck. Knit and neck. Knut and knot. Knut, knot. And knot. Y knot. Puede ser muy parecida a esta. Algo que eso sería con anormal. Y ese sería como con la tildada, ¿verdad? Para que no se pierdan. En algunas ocasiones hay gente que pronuncia eso como una O también. ¿Dudas por ahí? ¿Y cuál sería el correcto? ¿Cuál es el más común? ¿El de la tilde o el de la O? Realmente es muy, muy, muy parecido. Perdón. Muy, muy balanceado. Yo honestamente uso este de acá. A menos yo. Porque se esperaría que uno como latino utilice esta. Porque es como el sonido más parecido, ¿verdad? Pero bueno, ya eso queda decisión de cada uno en este momento. Vamos a ver. The knot is in the net. Eso es muy repetitivo ya. Fan, fan. Fan, fail. Fake, fan. Fin es aleta, chicos. Para que lo tengan presente. Es que todo esto ya es como vocabulario que nos puede servir como para ir aprendiéndonos la regla. Por eso es que se repite tanto. Fan, the fat. Muy bien. ¿Quién me quiere ayudar leyendo la A nuevamente? Yo. Go ahead. Sat y Sat. Sat. Ok. La E, ¿quién me ayuda? Yo. Set, sell. Muy bien. Set es como acomodar o como poner, configurar. Por eso es que se dice settings a las configuraciones en inglés, ¿verdad? Settings. Sell es vender. Seat es triste. Y Seat se sentó. Bueno, es sentar, pero en pasado. Por eso leo la flechita como para atrás, como tiempo pasado. Perdón. ¿Quién me ayuda con la I? Yo. Sí. Sit. Ok. Muy bien. Solo quiero aclarar, chicos. ¿Qué pasa si no me aprendo las reglas de pronunciación? ¿Me van a entender o no? Bueno, realmente el oído estadounidense ya está muy acostumbrado a escuchar latinos hablando inglés de todas las maneras posibles, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, este, si nos van a entender, ¿por qué nos sirve esto? Esto nos sirve para ser detallados a la hora de escuchar a una persona de nativa de idioma inglés y poder entender las palabras de la mejor manera. O sea, en algunas ocasión, ¿verdad? En algunas ocasiones esto no lo enseñan, sino hasta, tal vez, este, si es que lo enseñan hasta niveles superiores o de todas no lo enseñan. Sin embargo, pues, honestamente, todos estos tips sí son importantes para poder, pues, comprender lo que ellos están mencionando e indicando. Vamos a ver ese sonido, pues, ya lo vimos, tal vez la nueva aquí sería sap, nueva palabra y sac. Hay una mala palabra, para que no la vayan a confundir, que es sac, sacs, sacs, perdón, la dicen sacs. De la manera menos vulgar posible sería apesta. Pero a veces la usan de otro contexto más feo, ¿verdad? Y, bueno, realmente no sería recomendable utilizarlo y menos decirlo para el respeto de todos los presentes. Pero es para que sepan la importancia, pues, de saber reconocer esos sonidos y poder decirlos también, ¿verdad? ¿Qué me ayuda con estas, este, de acá, la O y la U? Yo. Sup, 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 sup. Sap, sap, aquí, sap. Como una us nunca se puede decir. Sí se podría decir, pero, este, no, posiblemente no la van a entender porque está, como diría mi profesor de antaño, maldecido. Ok. ¿Quién me ayuda con esto de acá? Me. Go ahead. Y aquí teníamos el EA. Me decían por ahí con head, ¿verdad? Otra vez lo tenemos acá. Hem, head. Ok. Hem, head. Hep, head. ¿Qué me ayuda leyendo esta página de acá? ¿Qué? Lo tenemos aquí, hug, hug. Hup, hot. Aquí es como tratar de diferenciar o tener claro la diferencia entre la una y la otra. Porque los sonidos son demasiado parecidos, ¿verdad? Entonces hay que tener la diferencia. ¿Cuál es cuál en cuál escenario, verdad? Hug, hug. Hup, hot. ¿Me entienden por ahí eso? Es como el ejemplo en español de decir para y para, ¿verdad? Para y para. Dime, ¿entienden la diferencia entre para y para? Sí. Ok, es lo mismo. Y el de para sería para las de arriba y el de para para las de abajo. Así de sencillo. ¿Qué nos puede salir mal al principio? ¿Qué nos puede salir mal al principio? Sí, evidentemente nos va a salir mal. Perfecto, no nos va a salir. Pero en algún momento nos va a salir bien con la práctica. Muy bien. Tenemos la jota, la jota. Ya, jam, jack, jet, jeff. La jota, no sé si lo habrán visto ya en clase. La jota puede sonar como una y, argentina. ¿Cómo sona una y, argentina? Eso es para darle como una entonación más nativa, ¿verdad? Igual, si no le sale, pues no hay problema. Honestamente, sí se podría entender un poco a la hora de hablar. ¿Quién me quiere ayudar diciéndolas a? Yo. Jam, jack, jet, jeff, 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 jeff. ¿Qué me va a ayudar yendo a estar acá? muy bien vamos a dejarlo hasta acá chicos porque avanzamos como 20 páginas empezamos a 43 para no hacerlo tan largo para las personas que vayan a ver el video recording y pues no se les haga muy pesado después ¿dudas de momento con esos temas? ¿o no? no solamente que así está como complicadillo para el vocabulario como enredadillo sí se enreda mucho esta de acá esta de acá se enreda mucho lo que hay que tener claro es como el sonido de las vocales en resumen voy a ver si encontramos aquí un espacio para rayar tenemos el sonido de la E pues ya si es muy fácil ¿verdad? el sonido de la O el sonido de la O que suena como una A el sonido de la U que el sonido de la U sería como una A tildada la I que es la I de Yunque la I de la I de Yunque la E vimos el sonido normal de la E que yo lo representaba con este sonido y creo que eso son sí las cinco vocales es sencillo ¿verdad? hay que aprenderse más que todo como las terminaciones que es lo que siempre nos va a servir a la hora de reconocer los patrones las terminaciones es como la clave igual eso se lo pueden ir aprendiendo poco a poco no es necesario que se lo aprendan así tan rápido ¿verdad? igual si ustedes en algún momento ven aquí alguna palabra que no entienden me pueden hacer saber ¿verdad? para poder aclarar también el el contenido esta sí es como un poco difícil de encontrar en el diccionario fin significa leta es como la única palabra que siempre tengo dificultades cuando traten de buscarla en el diccionario las otras palabras pues honestamente no no las he encontrado que tengan dificultad vamos a ver si esta es de acuerdo ¿dudas chicos? no no ok bueno gracias por la asistencia chicas que les vaya muy bien buena noche buena noche gracias hasta luego buenas noches gracias 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 gracias